Voy a ponerle este escarabajo a mi mamá sin que se dé cuenta Pero antes, miren el tamaño, es gigantesco Ahora sí, pongámoselo a ver qué pasa Al principio parece no detectarlo Pero aquí ya se dio cuenta e intentó quitárselo Pero está muy pegado, y esto pasó ¡Hola, coja cebola! ¡Ay, hágale que me está metiendo las uñas, ¿no? ¡Ay, que las uñas! ¿Ya hiciste tu trabajo hoy?